Bueno que tal amigos, bienvenidos a este su canal EDW Game Y hoy les traigo un tutorial mostrándoles Un mod, esto nos va a ayudar a reparar nuestra herramienta en el campo Entonces, vamos a ello Bueno, vamos a ir por aquí Vamos a desenganchar esto por aquí Vamos a encender Le voy a mostrar el mod Bueno, esto es para reparar nuestra herramienta en los campos Cuando están ya bastante deteriorada nuestra maquinaria Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro taller Este es otro mod que más adelante estaré haciendo otro video Mostrando este mod también Me gustó bastante, tiene buen espacio Y tiene su taller Bueno, primero que todo aquí Podemos reparar nuestro equipo Pero, si lo traemos hasta aquí Pero, siempre me ha gustado A veces reparar la maquinaria en los campos Entonces, vamos a ello Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Lo que está por aquí A ver si no es peinado Está por acá Lo que no es Extensión de silo Contenadores Herramientas En herramientas Está Nos vamos a edificios Entramos al menú Vamos a edificios Después a herramientas Y vamos a dar este mod Ahí está Vamos a buscar Este no me lo deja colocar acá adentro No, está demasiado Ah si, lo deja colocar ahí adentro Lo voy a colocar aquí Exacto Aquí dice Este taller te permite crear un lugar En cualquier parte del mapa En el que podrás personalizar tu maquinaria Sin necesidad De pagar A un mecánico Así que vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a la cámara Y mirelo Aquí está Lo bueno es que se pueden colocar dentro De los edificios Que permiten Colocarlo en cualquier parte Yo decidí colocarlo aquí Y la maravilla de esto es que Lo puedo transportar O sea que si yo tengo Mi vehículo en el campo Trabajando Y no quiero traerlo hasta acá No quiero parar su proceso de trabajo Ayudante No lo quiero parar Así me vengo aquí Y me llevo esta caja de herramientas Vamos a Mirar que hacemos Es ir a repararlo Así que vamos Creo que las cintas no lo cogen Creo que la cinta no lo cogen Creo que va estrujando la herramienta Pero bueno Creo que la cinta no lo... Vamos a ver Vamos a irnos Para que tenemos El ayudante que está haciendo un trabajo Haciendo un trabajo De labrar Entonces Vamos a ir a detenerlo un momento Hacemos una reparación El tractor Que si nos daremos cuenta Si o no funciona La verdad me pareció este modo Muy chévere Puedo ir hasta el lugar Bueno Vamos por aquí A poner un atajo Vamos hacia ese lugar A ver Encontramos a nuestro trabajador Salga la redundancia trabajando Estará por ahí sentado No creo Los trabajadores Son muy buenos Aquí en este club Vamos a irnos Aquí Aquí tenemos Aquí tenemos Nuestro Ayudante Estrella Vamos a ver Vamos a ver Vamos a detenerlo Por un momento Esto Esto Es nuestra herramienta Ahora sí No va a funcionar Este lado Frente ahora sí, pero no me muestra que tenga un vehículo le llamo taller de vehículos móviles a ver qué pasa, por qué no me muestra lo que está tirado le llamo a un lado, le llamo a un lado a ver qué pasa ahí un poco hay algún problema, ya lo había utilizado y no me había mostrado problema le llamo a este otro lado tampoco entonces, vamos a hacer lo siguiente vamos a girarlo con las manijas para abrirlo al lado contrario aquí está la velocidad de esto, porque estamos con mucha velocidad déjalo allí ahora sí ahora sí, ahora sí lo lee tienen que colocar las manijas hacia el frente del tractor como pueden ver me ha costado a mí, pero a ustedes les quedará mucho más fácil como pueden ver, los podemos escoger qué vamos a reparar en este caso vamos a reparar este tractor costosísimo el reparar este tractor pero bueno, hay que repararlo necesitamos sacar el dinero atrás como pueden ver ahí preparamos nuestro tractor sin necesidad de llevarlo hasta el taller ya saben, las manijas la parte delantera de la caja debe quedarse hacia la máquina para poder que desaparezca la maquinaria y lo puedan reparar como pueden ver vamos a poner este ayudante para seguir trabajando vamos a dejarlo por aquí vamos a hacer una cosa lo estamos haciendo hablando de ese modo pero nuestro ayudante no puede perdón no, ese no es vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí este pedacito para que pueda dar la vuelta vamos a dar la vuelta aquí y le mandamos a trabajar ahora sí muy bien, nuestro trabajador muy bueno entonces ya como vieron este es el mod vamos a ir un momento yo en la descripción dejaré el link para que vayan a la página y descarguen el mod vamos entonces en breve a ir a la página y les mostraré las características de lo que habla el mod listo lo vemos en breve bueno y aquí estamos estamos en la página oficial del farming vamos a ver nuestro mod aquí está caja de herramientas se llama este es el gráfico que tiene vamos a ver la información caja de herramientas lleve esta caja de herramientas a cualquier lugar para reparar o personalizar tus vehículos e implementos la caja de herramientas debes sentarse con el lado del mango hacia arriba y los pestillos de la caja hacia lo que le gustaría trabajar ah entonces por eso era que no me funcionaba entonces aquí ya en la descripción aparece que hay que colocarlo con los pestillos o los seguros de la caja hacia el vehículo que se va a reparar o herramienta posible que debe acercarse o alejarse si no aparece nada en el menú si olvida esta caja de herramientas en su campo de cultivo simplemente vuelva a cargar el juego y podrás encontrarla en el lugar donde se lo colocó originalmente ok ahí la pueden ver entonces si la si la dejas en alguna parte del mapa y sales del juego ella vuelve y regresa automáticamente a donde la ubicaste inicialmente cuando la compraste o sea en mi caso en el taller ok entonces vamonos otra vez al mapa bueno y aquí estamos otra vez nuestro ayudante ya acabaría creo que ya acabo entonces voy a enviar este ayudante vamos a ver el contrato necesito ver ese contrato está completado vamos a conseguirlo todavía tenemos que labrar el 16 y el 35 ya se está sembrando estamos sembrando patatas o papas yo hago todos los contratos lo que salga entonces bueno vamonos vamos a este lado vamos a hacer que este señor se vaya al campo 16 vamos a colocar por aquí vamos a ver si va o no va a veces no van bueno en fin listo ahí lo tenemos bye y bueno vamos con el tutorial lo hacemos mientras tenemos nuestros trabajadores bueno entonces me voy apuntando me ha gustado este mod caja de herramientas portátil se puede llevar a cualquier lado punto y simplemente si se te olvida regresa a su punto cuando inicias de nuevo otra partida bueno entonces vamos a llevarlo otra vez al sitio vamos a hacer tan largo este video pausa vamos a ver vamos a ver aquí se damos los límites de velocidad bueno punto eh pues no hay problema pues que se mueve mucho porque está ahí encima del encima de la camioneta y no se asegura con las cintas pero bueno eh no es muy rápido pero bueno ahora vamos a ver vamos a llevar otra vez allí para terminar con este video vamos a ver lo pueden ver ahí tenemos nuestra granja se ve al fondo vamos haciendo más videos sobre estas cosas y sobre los mods por aquí vamos a ver bueno chicas entonces hemos llegado perdense este mod está para todas las plataformas lo pueden conseguir y para mí ha sido muy útil espero les sirva mucho les sirva mucho este esta información de este mod vamos a bajarlo vamos a colocarlo en su sitio de todas maneras cada vez que inicie el juego volverá aquí eso no hay problema ahí listo bueno amigos espero que les haya servido y nos vemos hasta la próxima bye